Entonces, parecido a un nuevo mito, a la cultura guerra, a la cual el misterio iba a El Camundo, entraba a El Camundo a pelear con los monstruos allá, con la iglesia, y regresaba a El Camundo, le daba con el bolso de suyo, igual que el nipa, no le ponía ni el nipa, y regresaba a El Camundo, 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 y regresaba a El Camundo,